¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Uy, no escuché! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Ah, eso está bien! Yo estoy muy contento porque es un día muy bonito. A ver, ¿qué estamos celebrando hoy? ¿A quién le puede contar? ¡El Día del Agua! ¡Ay, el Día del Agua! ¡Uy, sí! Hay que cuidarla mucho, ¿verdad? Porque si no, nos vamos a enfermar si la contaminamos. Mi nombre es Marcos. ¡Mucho gusto! Y vivo en San Marcos la Laguna. Por eso me pusieron Marcos. Soy vecino de ustedes. Ustedes solo toman la lancha, chumbo, y llegan a San Marcos y me pueden llegar a ver ahí. ¿Sí? ¿Cuándo lleguen me van a buscar? ¡Sí! ¡Ah, bueno! Así jugamos porque me encanta mucho jugar. Y sobre todo, que me encanta ir a nadar al lago. ¡Ay, sí! Tengo ganas de echarme un chapuzón ahora porque es mucho calor. Acabo de venir de la escuela a estudiar. Estoy en tercero primaria y tengo ganas de estudiar mucho para hacer algo aquí en Guatemala. ¿A ustedes les gusta ir a la escuela? ¡Sí! ¡Ay, qué bueno! Bueno, me voy a ir a nadar. ¡Con permiso! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Uy! ¡Una, dos y tres! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, está mucho frío! ¡Ay! ¡Ay, qué frío! ¡Estaba riquísimo! ¡El agua es riquísima! ¡Ahora me voy a ir a cambiar a la casa y ahí nos vemos mañana! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Hola, señor Ruiseñor! ¿Cómo le va? ¡Hola! ¡Hola, Marco! ¿Cómo estás? ¿Ya conocían al colibrí? ¡Hola! Él es el señor Ruiseñor. Y es un amiguito mío. Con el señor Ruiseñor bailamos mucho. Pero hoy tengo ganas de jugar. ¿Ustedes quieren jugar con nosotros? ¡Sí! A ver, a ver si se me ocurre algo. ¡Sí! ¡Ay! ¡Ya sé! ¿Qué? ¿Podemos jugar a las escondidas? ¿Quieren jugar a las escondidas con nosotros? ¡Sí! ¡Buenísimo! Bueno, yo voy a contar hasta 10. Y ustedes me van a ayudar a contar hasta 10. Y el señor tiene que esconderse. ¡Sí! Bueno, a ver. ¡Tres, siete, ocho, nueve, diez! ¡Ahí está! Ya se habrá escondido el señor Ruiseñor. A ver. Ustedes me avisan dónde se escondió, ¿eh? A ver, voy a buscarlo también. Se puede de este lado para despistar. A ver si por aquí está. No está por aquí. ¿Vieron al señor Ruiseñor? ¡Sí! ¡Ay! Si lo miran, me avisan. Me echan un grito. ¡Ahí está! ¿Dónde? ¡Ahí está! ¡Atrás! A ver, ¿dónde atrás? ¿Aquí? ¡Atrás! ¿Dónde atrás de quién? ¡Atrás! ¡Atrás! ¿Atrás mío? ¿Dónde está? ¿Aquí abajo? ¡No! ¿De aquí? ¿No? ¿Dónde estás? ¿Dónde atrás? No me engañen. A ver, por aquí. ¡Atras! ¡Aquí! 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 ¡Ah! ¡Aquí va! ¡No atrompo! ¡No atrompo! ¡Ay! ¡Casi, casi no alcanzo! ¡A ver esta vez no se me va! ¡Ay! Uy. ¡Casi, casi! A ver por este lado, a ver. ¡Ah no! ¡Esta no se me escapa! ¡Ay! 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 ¡Este señor como corre! ¡Como voy a la batir! ¡Ay! 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 ¡Pero ya me cansé! ¡Ay! Bueno... ¡Ay sí, Marcos! ¡Te veo muy cansado! ¡Ay! Sí, 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 sí. Yo creo que mejor me voy a destajar aquí observando el lago, el trato de los pájaros, que me encanta. ¿Y usted qué va a hacer? ¡Yo me voy a casa! ¡Adiós! 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 ¡Ay! ¡Ay, bueno! A ver qué puedo hacer. ¡Ah! ¡Ay! ¡Es una piedra! ¡Vamos a ver si tengo pulso para darla para allá! ¡A ver! ¡A ver! ¿Escucharon eso? ¡Sí! ¡A ver, a ver! Voy a volver a traer la piedra esta. ¡Hizo un ruido con una botella aquí que está tirada! ¡Una botella en Xuca, por cierto! ¡Ay, qué pedazo de ahí! ¡Voy a probar otra vez! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ay! ¡Ay! ¡Escucharon eso! ¡Sí! ¡Sí! ¡No se escuchó! ¡Ay! ¡Se me está ocurriendo una idea! ¡Voy a recoger estas botellas Xuca porque están contaminando el agua y así ya no voy a poder nadar y voy a poder yo tomar de esta agua. Bueno, voy a recoger las botellas de aquí que están muy Xuca. ¡A ver, a ver! ¡A ver! ¡Tengo que lavarlas, niño! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡Esta es una monja difícil! ¡Uy! ¡Esta está re Xuca esta botella! ¡A ver! ¡No se cansa estas botellas! ¡Porque estaban ensuciando el lago! ¡Ay! ¡Se ven muy feas! ¿A ustedes les gusta ver la basura ahí tirada ahí en el suelo? ¡No! ¿Dónde tiran la basura a ustedes? ¡En el bote de basura! ¡Ah! ¡Eso está bien! ¡En el bote de basura! ¡Pero yo las estoy poniendo a secar! ¡Aunque no sé qué hacer luego con ellas! ¡Ay! ¡Uff! ¡Ay! ¡Hola, Marcos! ¿Todavía por aquí? ¡Ay, sí! ¡Aquí estoy! ¡Mire! ¡Limpiando estas botellas! ¡Pero no sé qué hacer con ellas! ¡Ay! ¡Mire! ¡Le voy a enseñar algo! ¡Y a ustedes también! ¡Escuchen aquí! ¡Que no he oído más bonito! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¿Escucharon eso, niñas y niñas? ¡Sí! ¡Ay, qué buen! ¡Qué buen sonido! ¡Me gusta mucho! ¡Eh! ¡Se me está ocurriendo una idea! ¡Ven! ¡Permítame, señor! ¡Permítame! ¡Ahora vengo! ¡No se vayan! ¡Eh! ¡No se vayan! ¡Ay! ¿Dónde será? ¿Dónde está? ¿Dónde se metió? Bueno, yo tengo que irme también. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Acabo de conseguir una idea! Voy a componer una canción. A ver si les gusta. Cuenten conmigo hasta tres para empezar. ¡Una, dos, tres! ¡Nos, tres! ¡Ay! ¡Sí! ¡Está bailando! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Un aplauso para mí! ¡Un aplauso, un aplauso! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¿Les gustó la música que toqué? ¡Sí! ¡Ay! Y se me está ocurriendo una idea todavía mejor. Voy a llamar a toda mi comunidad, voy a avisarle a todos mis amigos y a mis amigas para que limpiemos el lago. Porque es muy feo que se vea nuestra comunidad así, chunca. Entonces vamos a recoger las botellas y voy a armar una bicicleta para ir dando música a todo mi pueblo. Bueno, ¿les gustó entonces la canción? ¡Sí! Bueno, bueno, entonces ahí nos vemos en San Marco la Laguna. ¡Adiós! 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 ¡Gracias!